El dictador y filósofo boliviano Evo Morales, comediante también en sus ratos libres, ha decretado la muerte del capitalismo. El sistema capitalista, el imperialismo, ya no tiene un plan. Ha perdido todo su plan, su proyecto, político, económico en especial. Bueno, dice que el capitalismo está perdido, que no tiene un plan, está desnortado. Irónicamente aquí en Estados Unidos, 60 y casi 3 millones de individuos han elegido presidente a un capitalista sin complejos, como Donald Trump, ¿no? Y ese capitalista impúdico, obsceno, está llenando su gobierno de capitalistas millonarios cuando no billonarios. Pero Evo dice que el capitalismo está en crisis. Luego Evo sentencia, porque él es un filósofo, ¿no? Que en cosa de política, o eres de izquierda o eres de derecha, no hay centros ni terceras vías. Y aquí debo reafirmar nuevamente, en toda la humanidad, solo hay dos líneas, izquierda o derecha. Es fantástico, ¿no? Pero bueno, se puede matizar, Don Evo, ¿no? Quizá hay izquierdas e izquierdas. Está la izquierda chilena, la izquierda uruguaya, que son izquierdas democráticas, vegetarianas. Y luego están las izquierdas carnívoras, caníbales. La izquierda venezolana, la izquierda cubana. Hay izquierdas e izquierdas. Y hay derechas y derechas. Hay derechas liberales, modernas, y hay derechas conservadoras, religiosas, reaccionarias. O sea que hay de todo un poquito. Y hay centros izquierdas, centros derechas. Pero Evo traza la línea en la arena y dice, o eres de izquierda o eres de derecha. Y no hay más. Y esto dijo Evo Morales sobre Trump. No ha resuelto su crisis económica. ¿Cuál será su plan del nuevo presidente electo? Aunque dijo que va a expulsar a los latinos. Y en nuestro plan, hermanas y hermanas, debe ser, en vez de expulsión a latinos migrantes, esta propuesta que hemos desarrollado. Ciudadanía universal. Es una idea brillante de Evo Morales. Evo dice que nazca donde nazca, no importan ya la geografía ni las fronteras, te deben dar un pasaporte de ciudadano universal. Ciudadano global, puede vivir donde te dé la gana. Y es una idea moderna, ¿no? Moderna, de avanzada. Ahora, el problema con esa idea es que es muy fácil para Evo postularla, postularla, porque en Bolivia no hay entre el 20 y el 30% de la población que son, digamos, inmigrantes chilenos, o inmigrantes argentinos. No, los bolivianos los que pueden se van. No hay mucha gente que sueña con irse a vivir a Bolivia. No conozco yo la expresión, el sueño boliviano, ¿verdad? No hay chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos que dicen de jóvenes, yo lo que sueño es hacer el sueño boliviano. Me voy a ir a vivir a Bolivia, y ahí en Bolivia voy a prosperar, y a mi familia, a mis hijos les voy a dar un mejor futuro. Entonces, como los bolivianos todos se van, para Evo es fácil decir, a los bolivianos que se van, denles un pasaporte global, ¿no? Y luego Evo dice que se siente rodeado, acosado, un poquito paranoico, porque todos los gobiernos, dice, de los países vecinos, supongo que están pensando principalmente en Brasil y Argentina ahora, no tanto en Chile, y también en Perú, son, dice, en tono minoso, de derecha. Lamentablemente en Bolivia estamos rodeados de gobiernos de la derecha. Nuestra preocupación es qué pasa. Si nos iría mal, en Venezuela, o en Ecuador, aunque con nuestros movimientos sociales, con el cambio más decidido, aunque solos vamos a batallar como a Fidel batalló con su pueblo unido. Qué grande Evo Morales, filósofo, un analista de inteligencia penetrante y un humorista involuntario. Comprendo que se sienta un poco en un vecindario hostil, porque antes, claro, en Brasil estaba Lula, que lo festejaba, le ponía las flores en el cuello, estaban de Luau permanente. En Argentina estaban los Kirchner, que también lo aplaudían, le celebraban sus ocurrencias. Nadie le entiende mucho a Evo Morales, pero era como la mascota de la revolución. En Chile, bueno, todavía está la bachelet, pero los chilenos con Bolivia están un poco tensos y evidentemente no le van a dar la salida al mar. De momento, el único que le ha ofrecido un mar a Bolivia es Carlos Vives, que le dijo, yo te ofrezco el mar de Santa Marta. Entonces, claro, es comprensible que Evo se sienta enjaulado, él quisiera escapar. Quizá cuando deje la presidencia se puede ir a vivir a Cuba o a Venezuela. Si Venezuela todavía existe, ¿no? Porque en Venezuela se han cumplido 18 años desde que en diciembre del año 98 el espadón, el truchimán Chávez, que había dado un golpe fallido, ganó las elecciones. Y las ganó abrumadoramente, ¿ah? Hay que decir en honor a la verdad que Chávez ganó esas elecciones de un modo limpio, legítimo, democrático. Le sacó más de un millón de votos a Enrique Salas Romer, que era el candidato de ADECO, copellano, ex gobernador de Carabobo. Chávez, diciembre del 98, hablaba así. Proclamado presidente de la República de Venezuela para el periodo que comienza el próximo 12 de febrero de 1999. Yo he venido aquí, delante de ustedes, a proclamarnos a ustedes ahora. 3.600.000 venezolanos votaron en diciembre de ese año 98, lo recuerdo bien, yo lo entrevisté a Chávez, por el ex golpista que había sido amnistiado por Caldera. 18 años después, Venezuela está en ruinas. Hoy, al final de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, el valiente Henry Ramos Zalup, abrió el camino para un juicio político desde el Congreso, un impeachment al dictador Maduro. Sin embargo, eso que va a ser aprobado por unanimidad, no va a permitir remover del poder al dictador. El Congreso no puede destituir al presidente, puede destituir ministros y al vicepresidente. Será, sin embargo, una sanción simbólica, una severa condena moral, pero no acarreará consecuencias prácticas. ¿Cómo no va a ser considerado funcionario público un presidente que simultáneamente es jefe de Estado y jefe de gobierno? Dirige la política económica, es comandante en jefe de la Fuerza Armada, dirige la política monetaria, concerta pactos, designa embajadores, en fin, maneja, bueno, es ex comandante en jefe de la Fuerza Armada, maneja todas las áreas que tienen que ver con la vida pública del país. Y no es funcionario público, por Dios. No es funcionario público. Ramos Alupo, hoy al final de la tarde, siguió razonando como un brillante abogado que es, y como un veterano y casurro político, por qué el gobierno de Maduro ha ocasionado una grave alteración del orden constitucional. No llegan a decir golpe de Estado, sino grave alteración del orden constitucional. Este funcionario público de hiperpresidencialismo, por añadidura, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo de Justicia, puede ser perfectamente declarado incluso en responsabilidad política. El 222 dice lo siguiente, la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Menciona varios. En ejercicio del control parlamentario podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para ser efectiva tal responsabilidad. Eso es lo que proponemos exactamente en el acuerdo. Eso es lo que dice el 222. ¿Por qué la responsabilidad política? Porque la responsabilidad administrativa y civil la fijan y la penal la fijan por una parte de los tribunales y por otra parte de la Contraloría General de la República. Entonces, la política es la que nos corresponde a nosotros. Y Ramos Alup cerró diciendo que sin duda y es una obviedad hay una responsabilidad política del dictador Maduro en el caos que ha propiciado que ha ocasionado en ese país. No nos quede la menor duda que el presidente de la República Nicolás Maduro puede ser declarado en responsabilidad política por esta Cámara y es lo que nos proponemos hacer. El Congreso va a pedir la destitución de Maduro pero es inviable porque todo lo que haga el Congreso el Tribunal Supremo de Justicia que está lleno de magistrados chavistas lo ha declarado irrito. Es decir, nulo. El Tribunal Supremo ha dicho que el Congreso está en desacato. En otras palabras todo esto va a quedar simplemente en una condena moral contra Maduro. Lamentablemente pasado el 10 de enero las probabilidades de un revocatorio se diluyen y desde luego las probabilidades de unas elecciones anticipadas también menguan. Las noticias que llegan desde Venezuela son alarmantes. El pasado mes de noviembre la inflación que es la subida de precios fue de nada menos 221%. Venezuela está ahora en hiperinflación. El dictador Maduro ha ordenado retirar de circulación los billetes de 100 dólares de 100 bolívares perdón. Pero 100 bolívares equivalen más o menos más o menos a dos centavos de dólar. O sea, un billete de 100 bolívares no vale nada. La gente los está devolviendo no toda. Algunos los están quemando. para que tengan una idea de lo poco que vale un billete de 100 bolívares. 10 billetes de 100 bolívares o sea, mil bolívares 10 billetes de 100 mil bolívares equivalen a una monedita de 25 centavos de dólar. Un cuarto, un quarter. 10 billetes son un quarter. 40 billetes equivalen a un dólar. 40 billetes equivalen a un dólar. De manera que un billete de 100 bolívares no vale nada. Se ha demostrado en esto consiste la inflación, ¿no? La depreciación de la moneda. que el billete de 100 bolívares vale más por su valor en papel que por su denominación, que por lo que dice que vale. Eso es, evidentemente, la inflación, ¿no? Y, en una autopista de Caracas, porque la gente pregunta, pero bueno, ¿por qué se ha depreciado el bolívar? Les voy a tratar de explicar en un minuto. Uno no puede imprimir papel moneda irresponsablemente como han hecho los chavistas, porque entonces, si uno imprime dinero y eso acaba con la pobreza, no habría países pobres. Todos los bancos centrales de los países pobres imprimirían, imprimirían, imprimirían dinero y ya está. Se reparte el dinero y todos somos ricos. Pero la crisis económica no se resuelve imprimiendo dinero. Al contrario, se agudiza. Si es que ese dinero, ese papel moneda, ese circulante, esa masa monetaria, es inorgánico. Cuando digo inorgánico, quiero decir que no tiene un correlato con el aumento de la producción. El dinero tiene que imprimirse solo en proporción a cómo crece la economía. Si la economía ese año crece 5%, uno puede imprimir papel moneda por 5% más. e inundar el mercado de esa masa monetaria. Pero si ocurre lo de Venezuela, que la economía se contrae año a año, cada vez producen menos bienes y menos servicios, cada vez exportan menos, importan más, incluso decae la producción de petróleo, entonces el país produce menos riqueza y al mismo tiempo imprime de un modo exponencial desbocado papel moneda. Con lo cual, ese papel cada día vale menos, tiene menos poder de compra adquisitivo. Esto es lo que ha pasado en Venezuela. Le han dado a la maquinita, a la impresora del Banco Central, imprima usted billetes de 100 bolívares sin parar y esos billetes 17 años después de la dictadura de Chávez y Maduro no valen nada. 10 billetes de 100 valen un cuarto. Hoy asaltaron, saquearon un camión en las afueras de Caracas lleno de harina pan. La gente tiene hambre, la gente está indignada. El dictador Maduro nombró jefe de inteligencia financiera a un hombre que era ayudante de Chávez, el que le llevaba los maletines. El nuevo jefe de la unidad de inteligencia financiera de la república, el mayor ejército Antonio Morales, conocido por ustedes, ayudante de Cande nuestro comandante Chávez, muchos años desde que se graduó de subteniente en la época, ahora es jefe de la unidad de inteligencia financiera del país. No hace falta tener un jefe de inteligencia financiera, basta con tener una política económica, monetaria, fiscal, inteligente. Pero en Venezuela la política económica es profundamente estúpida y por lo tanto las consecuencias son catastróficas. Este hombre que le cargaba el maletín a Chávez no va a resolver nada. Lo que quiere hacer Maduro es inundar el mercado de billetes de 5, 10 mil y 20 mil bolívares. Pero un billete de 20 mil bolívares, el de más alta denominación, va a ser el equivalente de 5 dólares para que tengan una idea de cómo se ha devaluado la moneda venezolana. más o menos a 2 centavos de dólar. O sea, un billete de 100 bolívares no vale nada. La gente los está devolviendo, no toda. Algunos los están quemando. para que tengan una idea de lo poco que vale un billete de 100 bolívares. 10 billetes de 100 bolívares, o sea, mil bolívares, 10 billetes de 100, mil bolívares equivalen a una monedita de 25 centavos de dólar. Un cuarto, un quarter. 10 billetes son un quarter. 40 billetes equivalen a un dólar. 40 billetes equivalen a un dólar. De manera que un billete de 100 bolívares no vale nada. Se ha demostrado, en esto consiste la inflación, la depreciación de la moneda. Que el billete de 100 bolívares vale más por su valor en papel que por su denominación, que por lo que dice que vale. Eso es, evidentemente, la inflación. Y en una autopista de Caracas, porque la gente pregunta, pero bueno, ¿por qué se ha depreciado el bolívar? Les voy a tratar de explicar en un minuto. Uno no puede imprimir papel, moneda irresponsablemente como han hecho los chavistas. Porque entonces, si uno imprime dinero y eso acaba con la pobreza, no habría países pobres. Todos los bancos centrales de los países pobres imprimirían, imprimirían, imprimirían dinero y ya está. Se reparte el dinero y todos somos ricos. Pero la crisis económica no se resuelve imprimiendo dinero. Al contrario, se agudiza si es que ese dinero, ese papel, moneda, ese circulante, esa masa monetaria es inorgánico. Cuando digo inorgánico, quiero decir que no tiene un correlato con el aumento de la producción. El dinero tiene que imprimirse solo en proporción a cómo crece la economía. Si la economía ese año crece 5%, uno puede imprimir papel, moneda por 5% más e inundar el mercado de esa masa monetaria. Pero si ocurre que había dado un golpe fallido, ganó las elecciones y las ganó abrumadoramente. Hay que decir en honor a la verdad que Chávez ganó esas elecciones de un modo limpio, legítimo, democrático. Le sacó más de un millón de votos a Enrique Salas Romer, que era el candidato de ADECO, Copellano, ex gobernador de Carabobo. Chávez, diciembre del 98, hablaba así. Proclamado presidente de la República de Venezuela para el periodo que comienza el próximo 12 de febrero de 1999. Yo he venido aquí delante de ustedes a proclamarnos a ustedes ahora. 3.600.000 venezolanos votaron en diciembre de ese año 98. Lo recuerdo bien, yo lo entrevisté a Chávez por el ex golpista que había sido amnistiado por Caldera. 18 años después, Venezuela está en ruinas. Hoy, al final de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, el valiente Henry Ramos Zalup, abrió el camino para un juicio político desde el Congreso, un impeachment al dictador Maduro. Sin embargo, eso que va a ser aprobado por unanimidad no va a permitir remover del poder al dictador. El Congreso no puede destituir al presidente, puede destituir ministros y al vicepresidente. Será, sin embargo, una sanción simbólica, una severa condena moral, pero no acarreará consecuencias prácticas. ¿Cómo no va a ser considerado funcionario público un presidente que simultáneamente es jefe de Estado y jefe de gobierno? Dirige la política económica, es comandante y jefe de la Fuerza Armada, dirige la política monetaria, concerta pactos, designa embajadores, en fin, maneja, bueno, es comandante y jefe de la Fuerza Armada, maneja todas las áreas que tienen que ver con la vida pública del país. Y no es funcionario público, por Dios, no es funcionario público. Ramos Zalup, hoy al final de la tarde, siguió razonando como un brillante abogado que es y como un veterano y casurro político, por qué el gobierno de Maduro ha ocasionado una grave alteración del orden constitucional. No llegan a decir golpe de Estado, sino grave alteración del orden constitucional. Ese funcionario global puede vivir donde te dé la gana. Y es una idea moderna, ¿no? Moderna, de avanzada. Ahora, el problema con esa idea es que es muy fácil para Evo postularla porque en Bolivia no hay entre el 20 y el 30% de la población que son, digamos, inmigrantes chilenos o inmigrantes argentinos. No, los bolivianos los que pueden se van. No hay mucha gente que sueña con irse a vivir a Bolivia. No conozco yo la expresión el sueño boliviano, ¿verdad? No hay chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos que dicen de jóvenes yo lo que sueño es hacer el sueño boliviano. Me voy a ir a vivir a Bolivia y ahí en Bolivia voy a prosperar y a mi familia, a mis hijos les voy a dar un mejor futuro. Entonces, como los bolivianos todos se van, para Evo es fácil decir a los bolivianos que se van denles un pasaporte global, ¿no? Y luego Evo dice que se siente rodeado, acosado, un poquito paranoico porque todos los gobiernos dicen de los países vecinos supongo que están pensando principalmente en Brasil y Argentina ahora, no tanto en Chile y también en Perú son, dice en tono minoso, de derecha. Lamentablemente en Bolivia estamos rodeados de gobiernos de la derecha. Nuestra preocupación es que pasa si nos iría mal en Venezuela o en Ecuador aunque con nuestros movimientos sociales con el cambio más decidido aunque solos vamos a batallar como a Fidel batalló con su pueblo unido. Qué grande Evo Morales filósofo, un analista de inteligencia penetrante y un humorista involuntario. Comprendo que se sienta un poco en un vecindario hostil porque antes claro en Brasil estaba Lula que lo festejaba le ponía las flores en el cuello ¿no? Estaban de Luau permanente en Argentina estaban los Kirchner que también lo aplaudían le celebraban sus ocurrencias nadie le entiende mucho a Evo Morales nada pero era como la mascota de la revolución en Chile bueno todavía está la bachelet pero los chilenos con Bolivia están un poco tensos y evidentemente no le van a dar la salida al mar de momento el único que le ha ofrecido mar a Bolivia es Carlos Vives que le dijo yo te ofrezco el mar de Santa Marta entonces claro es comprensible que Evo se sienta enjaulado él quisiera escapar quizá cuando deje la presidencia se puede ir a vivir a Cuba o a Venezuela si Venezuela todavía existe ¿no? porque en Venezuela se han cumplido 18 años desde que en diciembre del año 98 el espadón el truchimán Chávez público de hiperpresidencialismo por añadidura de acuerdo con la constitución y de acuerdo con jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia puede ser perfectamente declarado incluso en responsabilidad política el 222 dice lo siguiente la asamblea nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos etcétera 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 menciona varios en ejercicio del control parlamentario podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al poder ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para ser efectiva tal responsabilidad eso es lo que proponemos exactamente en el acuerdo es lo que dice el 222 porque la responsabilidad política porque la responsabilidad administrativa y civil la fijan y la penal la fijan por una parte los tribunales y por otra parte la Contraloría General de la República entonces la política es la que nos corresponde a nosotros y Ramos Alup cerró diciendo que sin duda y es una obviedad hay una responsabilidad política del dictador Maduro en el caos que ha propiciado que ha ocasionado en ese país no nos quede la menor duda que el presidente de la República Nicolás Maduro puede ser declarado incursos en responsabilidad política por esta Cámara y es lo que nos proponemos hacer el Congreso va a pedir la destitución de Maduro pero es inviable porque todo lo que haga el Congreso el Tribunal Supremo de Justicia que está lleno de magistrados chavistas lo ha declarado irrito es decir nulo el Tribunal Supremo ha dicho que el Congreso está en desacato en otras palabras todo esto va a quedar simplemente en una condena moral contra Maduro lamentablemente pasado el 10 de enero las probabilidades de un revocatorio se diluyen y desde luego las probabilidades de unas elecciones anticipadas también menguan las noticias que llegan desde Venezuela son alarmantes el pasado mes de noviembre la inflación que es la subida de precios fue de nada menos 221% Venezuela está ahora en hiperinflación el dictador Maduro ha ordenado retirar de circulación los billetes de 100 dólares de 100 bolívares perdón pero 100 bolívares equivalen más o menos el dictador y filósofo boliviano Evo Morales comediante también en sus ratos libres ha decretado la muerte del capitalismo el sistema capitalista del imperialismo ya no tiene un plan ha perdido todo su plan su proyecto político económico en especial bueno dice que el capitalismo está perdido que no tiene un plan está desnortado irónicamente aquí en Estados Unidos 60 y casi 3 millones de individuos han elegido presidente a un capitalista sin complejos como Donald Trump y ese capitalista impúdico obsceno está llenando su gobierno de capitalistas millonarios cuando no billonarios pero Evo dice que el capitalismo está en crisis luego Evo sentencia porque él es un filósofo que en cosas de política o eres de izquierda o eres de derecha no hay centros ni terceras vías y aquí debo reafirmar nuevamente en toda la humanidad solo hay dos líneas izquierda o derecha es fantástico pero bueno se puede matizar don Evo quizá hay izquierdas e izquierdas está la izquierda chilena la izquierda uruguaya que son izquierdas democráticas vegetarianas y luego están las izquierdas carnívoras caníbales la izquierda venezolana la izquierda cubana hay izquierdas y izquierdas y hay derechas y derechas hay derechas liberales modernas y hay derechas conservadoras religiosas reaccionarias o sea que hay de todo un poquito y hay centros izquierdas centros derechas pero Evo traza la línea en la arena y dice o eres de izquierda o eres de derecha y no hay más y esto dijo Evo Morales sobre Trump no ha resuelto su crisis económica ¿cuál será su plan? del nuevo presidente electo aunque dijo que va a expulsar a los latinos y en nuestro plan hermanas y hermanas debe ser en vez de expulsión a latinos migrantes esta propuesta que hemos desarrollado ciudadanía universal es una idea brillante de Evo Morales Evo dice que nazca donde nazca no importan ya la geografía ni las fronteras te deben dar un pasaporte de ciudadano universal ciudadano universal